Señor, gracias por amarnos tanto, gracias por cuidarnos y mostrarnos que cada día nos acercamos más y más a tu corazón, que nos podemos, Señor, santificar por la gracia de tu presencia en la Santísima Eucaristía. Poco a poco vamos creciendo gracias a que te suscribes a nuestro canal. Tu Palabra, Señor, es la inspiración en nuestro caminar de fe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a esos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron, le dijeron, ¡Todos se andan buscando! Él le respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en la sinagoga de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor Jesús se acerca a esta mujer, la toma de la mano, se le pasa la fiebre y escuchen esto que dice el Evangelio. Inmediatamente ella se levanta y se pone a servirles. El servicio es signo de que estás curado por el Señor, que estás sanado por Él. Así como el Señor se acerca a esta mujer, la levanta y ella se pone a servir, así también nosotros debemos, signo de tantas bendiciones del Señor, que nos visita en casa, que nos sana, que nos fortalece, ponernos al servicio de nuestros hermanos. Sí, el servicio es signo de esa presencia del Señor en nuestra vida. También, ¿qué resaltamos hoy en el Evangelio? Que llevan a Jesús a casa de Simón, porque saben que hay alguien enfermo. Llevan a Jesús a esta mujer que estaba enferma. Lleva a Jesús también a tu casa, porque tus hijos, porque tu esposo, porque tus seres queridos están enfermos. Sea una enfermedad física o sea una enfermedad espiritual, pero lleva a Jesús. Él se deja convencer. Llevaron a Jesús a casa de Simón y él, con toda alegría, entra a este lugar y restablece a esta mujer que estaba enferma. Lleva a Jesús a tu casa. Él quiere visitarte. Lleva a Jesús a los tuyos y recibe a Jesús también en tu corazón. Después continúa el Evangelio diciendo que toda la ciudad se apostó a la puerta de la casa porque querían que los curaran, que expulsaran demonios y que hicieran miles de sanaciones. Jesús, ¿qué nos muestra en el texto del Evangelio? Que se va a solas a hablar con Dios. Ha hecho tantas curaciones, ha hecho tantos milagros que ya necesita ese diálogo con Dios. Y es algo muy importante para nuestra vida, en nuestras actividades, en nuestro cansancio, en nuestro cotidiano, movilizarnos por tantas cosas que tenemos que hacer. Sacar un tiempo para la oración. Hoy nos enseña Jesús a estar en diálogo con el Padre, a hablar con Él, a tener esa capacidad de no postergar lo de Dios, sino amar a Dios sobre todas las cosas y sacar un tiempo para Él. Y aunque hiciera todos los milagros, también el Señor necesitaba orar. También a tus actividades, también para tus cotidianos. No te dejes llevar por el activismo, saca un tiempo para la oración, para el encuentro con Dios. Y tercero, cuando están buscando a Jesús, Señor, te están buscando porque quieren curaciones, quieren milagros. Y Jesús dice, no, vámonos a otro lugar porque tengo que predicar. A eso también he venido. Entonces, nuestra vida no es solo de milagros. No busquemos al Señor solo para que me cure y para que me quite los males y demás. El Señor también quiere que el corazón se llene de la predicación, de la palabra de Dios. El Señor también quiere que saquemos un tiempo para la escucha atenta de la palabra. Ahora, ese es el peligro que estamos corriendo hoy como cristianos. ¿Cuál? El de quedarnos en no mediático, en el milagro. Quíteme este mal, quíteme esto, quíteme esto. Pero no sacamos tiempo para la palabra de Dios. Pero no escuchamos al Señor. Pero no le dedicamos tiempo. Hoy también el Señor nos hace un reclamo y es justo que entendamos que también la palabra de Dios es presencia de Dios en nuestra vida. Hagamos oración. Gracias, Señor, por venir a nuestra casa. Gracias por curarnos de todo aquello que nos agobia. Gracias, Señor, por levantarnos. Es ahora compromiso nuestro ponernos al servicio de nuestros hermanos. Es ahora compromiso nuestro dar siempre con generosidad, con bondad. Es compromiso nuestro, Señor, manifestar que Tú has obrado en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a buscarte porque eres el pan vivo bajado del cielo en la Santísima Eucaristía. Ayúdanos a encontrarte en la oración, en la contemplación, en el Santísimo, en el encuentro con el Señor. Y ayúdanos, Señor, a alimentarnos de esa palabra que es fuente de inspiración. Es verbo encarnado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.